Oh Mujer Bonita No me digas más que no, que no, que no Por lo mucho que te sueño De tu amor quiero ser dueño No me digas más que no Quiero perderme en tus brazos Con insaciable pasión Y esconderme en tu regazo Tembloroso de pasión Y acurrucadito Sentir el fuego de tu boca ardiente Juntar mi piel con tu piel caliente Con tierra de hoja, los cariñitos bonitos Y acurrucadito Sentir el fuego de tu boca ardiente Juntar mi piel con tu piel caliente Con tierra de hoja, los cariñitos Oh Mujer Bonita Dame tus encantos Sufro tanto por tu amor No me digas tu calor, mamá Oh Mujer Bonita Dame tus encantos Por lo mucho que te sueño De tu amor quiero ser dueño Oh Mujer Bonita Dame tus encantos Oh Mujer Bonita Bailando bonito Oh Mujer Bonita Dame tus encantos Dame tus encantos Oh Mujer Bonita Dame tus encantos Dame tus encantos Oh Mujer Bonita Oh Mujer Bonita Oh Mujer Bonita Dame tus encantos 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 CC por Antarctica Films Argentina